La información acerca de que los jugadores de Querétaro, Mario Escoto y Marcelo Jiménez serían los implicados en el caso de doping. ¿Le da tranquilidad a los jugadores de Cruz Azul que estén manejando esa información y lo le daría a ellos? Bueno, mira, es una situación que yo me imagino que no tendrá que manejar el servicio médico del club. Si bien es cierto es que, bueno, hay, bueno, no tiene que haber incertidumbre. Se dice que es el caso del plembuterón, seguramente sea por carne. Entonces hay que estar tranquilos, ¿no? Hay que ver qué es lo que sucede. Y ojalá, ojalá no sea ningún caso complicado y se pueda resolver fácilmente. Gerardo, ha pasado con su vida en este momento de torneo por muchas circunstancias, extracarga tal vez. ¿Cómo conseguir esa madurez mental para que no esté dentro del campo? Mira, nos tenemos que hacer puertas ante todo, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que sacar de conclusión de lo que nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado todo. Entonces de eso nos tenemos que hacer más fuertes de carácter, de forma de juego y dejarlo a un lado. Son circunstancias que no las puedes controlar tú en cierta forma, ¿no? Si tú juegas bien al fútbol, sí lo puedes controlar porque no hay forma de que el árbitro te acuchille o no le das esa posibilidad, ¿no? Porque tú estás jugando bien al fútbol. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. De olvidarnos de todo lo que ha pasado, que nos sirva de experiencia para que no nos vuelva a pasar y de ahí partir para ser más fuertes en todos los sentidos. Pero si lo se han acuchillado, pero finalmente en todos los partidos, ¿no? Sí, pero ya no tiene sentido hablar de ello, ¿no? Ya lo ha pasado, ojalá y no vuelva a pasar porque la verdad que se siente una impotencia muy grande todo lo que nos ha pasado. Pero bueno, ojalá y también le sirva a los árbitros de experiencia para que no se vuelva a repetir, ¿no? Ahora, bueno, yo no estoy peleado con que se equivoquen porque son humanos igual que nosotros. Fallamos un pase y ellos se pueden equivocar una decisión, pero la verdad es que nos ha tocado muy seguido y decisiones que han sido decisivas en el marcador. Entonces ojalá y no nos vuelva a suceder, aunque estamos expuestos a ello, pero ojalá y no se repite. Oye, en este caso de Pleniterón sabemos que es de repente una situación de salud de todo el país, y se manifestó en alguna ocasión, ¿preocupa esta situación como jugador, Gerardo, en el sentido de que hoy se tiene un laboratorio certificado por WADA que puedan aparecer hoy en esos exámenes antidepticos? Pues mira, habrá que ser todavía más cuidadosos, ¿no? Con el tema de la alimentación, buscar que tu alimentación sea la idónea, los lugares correctos para tener más probabilidades de que te pueda suceder, ¿no? Luego, pues, estás expuesto a ello, como nosotros, como ustedes, estamos expuestos todos a ello, ¿no? Es algo que no lo puedes controlar, es algo que no se ve a simple vista, entonces es un tema delicado, ¿no? Ojalá y se resuelva, digo, no es un tema que se pueda cortar de raíz, pero como tú bien lo mencionas, creo que, pues, está en gran parte de la República, entonces es un tema complicado de controlar. ¿A Chuito, perdón, a Chuito, ¿cómo lo han notado en ese sentido? Porque él es uno de los que estuvo... Bien, tranquilo, tranquilo. Está haciendo bien su trabajo con... La verdad que lo veo sereno, como siempre, como es Chuito, tranquilo. ¿Pero han hablado entre ustedes sobre este tema? ¿Tal vez acercarse a la nutrióloga del equipo? ¿O ustedes evitar comer carne? ¿Pasa de repente el curso de cabeza? Pues el... Sí, esa sería una excelente pregunta para que se le hiciera al doctor y creo que él tiene esas medidas, ¿no? Él tiene unas medidas de precaución para que no suceda eso. En la concentración muchas veces hay, muchas veces no hay carne. Entonces, tú como profesional y saber a lo que te dedicas esto, es una fuente alimenticia a la carne, pero si la tienes que sustituir por otra proteína, no está de más hacerlo. ¿Sería un duro golpe para Cruz Azul y para Chuy que él saliera involucrado en esta situación? Mirallas, este... Todos los jugadores son importantes para todos los equipos, ¿no? Y entonces habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar que lo que sea de Chuy es muy importante para nosotros. Estoy convencido de que todo se va a resolver positivamente, no solo para si llegara a ser alguien de Cruz Azul, sino para todos los jugadores, ¿no? Que si están involucrados por eso, seguramente es porque consumieron carne, ¿no? Entonces, que todo se resuelva positivamente y bueno, ya me imagino que yo, que la liga tomará medidas para en esos casos ver qué se hace. Decía, tanto ayer el doctor Santiago Chabalía que de alguna manera les han recomendado a ustedes o hay la recomendación de que no coman carne. ¿Es así si han llegado a estas maneras preventivas? Sí, bueno, pues desde que pasó la selección, a mí me pasó cuando fue el caso de la selección, ¿no? Y hay bufet, eso no lo maneja el jugador, es lo que hay, ¿no? Si llega a haber carne. Y te digo, te repito, lo reitero, si vas a algún lugar y hay pescado, pues come pescado, no es de carne. Aunque no te guste, cómetelo, ¿no? Ya no comes tacos y ya no comes nada. ¿Se sienten los hombres temerosos más en ese sentido? ¿Cuál es el problema sanitario que hay en el país? Pues bueno, porque nos afecta directamente, ¿no? Pero pues todos estamos en el, o así que, en la misma situación, todos los mexicanos tenemos esa situación, todos los que consumamos carne, lo que pasa es que nosotros, es algo que te puede afectar en tu trabajo, ¿no? Porque si consume cierta porción de carne, está contaminada, en el doping seguramente es positivo por eso. Entonces, pues en cierta forma te preocupa, pero pues te ocurre, nos debería, nos va a ocupar en saber en dónde comprar la carne que esté certificada, que te garanticen que no se contamine nada. En el caso de Chuy Torana, ¿tienes que ser un jugador con una mentalidad fuerte, un carácter fuerte, para de repente soportar este tipo de circunstancias? ¿Con otras cosas que ya han pasado, también que quizás no sean los mejores, ¿tiene la fortaleza, digamos, para soportar este? Aunque, si no sea lo que sea lo que sabemos, pero que esa parte... Sí, no sabemos quién sea, ¿no? Estamos especulando quién puede ser, pero Chuy es un jugador ya maduro, un jugador preparado en todos los sentidos, y lo ha demostrado, ¿no? Ha tenido algunos problemas, pero se ha levantado, y yo lo veo muy sereno, te digo, con mucha tranquilidad, y bueno, te digo, son especulaciones, ¿no? Yo preferiría esperar y ver quiénes son los jugadores ya luchas por la ley. ¿Gracias Lechman González involucrado? Sí, siempre está la incertidumbre, pues sí, la verdad es que sí. Pues siempre, sí, que estás excluido en algo, pues puedes tener cierta incertidumbre, pero te digo, yo lo veo tranquilo, lo veo muy centrado, y muy concentrado en el partido del sábado. ¿Nadie les ha dicho o confirmado algo si el problema es dentro de Cusazuno, no? No, no, no se ha dicho. Yo pensando, Gerardo, en el partido de Chivas. Bien, gracias. Ahí vamos. Pensando en el partido del fin de semana contra Guadalajara, no racha importante contra Chivas, pero no puede ganar. Ahora, regresar a casa y darle la vuelta completamente a lo que ha sido el arranque de producción. Sí, sí, sí. Retomar, hay cosas que se han hecho bien, ¿no? Hay cosas que el equipo las ha hecho bien en el partido, mantenerlas. Hay cosas que el equipo ha hecho mal, intentar de corregirlas para que no nos vuelvan a pasar. Y mira, siempre son partidos muy bonitos, ¿no? Los que se dan entre Cruz Azul y Chivas, es una gran rivalidad. Y buscaremos, buscaremos retomar las victorias en casa. ¿Aprovechar el mal momento que está pasando Chivas? Cada partido es diferente y son partidos que aunque tengas una mala racha o a lo mejor estés atravesando por un mal momento, estos partidos te dan un malo agregado ganarlos. Entonces, aunque no tengas el mejor funcionamiento, puede pasar cualquier cosa en estos partidos. Entonces, hay que jugarlos muy intensos y con la intención de ganarlos siempre. Gerardo, termina con esa paternidad de 10 años de Chivas, ¿no? ¿Ustedes no han podido ganar aquí en la Azul? Sí, buscaremos hacerlo, como buscamos ganarle a todos los rivales que ven en la Azul, ¿no? Entonces, es una estadística, las estadísticas están para romperse y ojalá, ojalá lo logremos haciendo un buen funcionamiento y teniendo un buen resultado a favor. Ayer, Luis decía que... ¿Quién, perdón? Luis Amarato decía que que han tenido primeros tiempos buenos, segundos tiempos buenos. ¿Tú coincides con eso? ¿Por dónde pasa esa parte? Bueno, no lo había analizado así, pero bueno, ahorita haciendo un recuento rápido, a lo mejor sí puede ser verdad. Entonces, hay que intentar mantener una regularidad durante los dos tiempos, ¿no? Si el primer tiempo hacen cosas buenas, intentar que esas cosas buenas al primer tiempo se aumenten en el segundo y tener un funcionamiento más regular durante los partidos. ¿Pero cómo pasa eso, Gerardo, por lo futbolístico o por lo mental? No, yo creo que pasa más por... Bueno, puede ser una combinación de las dos cosas, ¿no? Pero imagino que pasa más por lo futbolístico, en el sentido de que es un equipo que si trata bien la pelota estará más cerca de conseguir las victorias. ¿Y Gerardo evalúa la chica con Benjamín Darindo, que fue de usted. Bien, es un entrenador capaz, tiene buenos elementos dentro de Chivas, tiene un buen conjunto de jugadores, a lo mejor no lo están atravesando por su mejor momento, por su mejor racha, pero en cualquier momento pueden despertar, entonces buscaremos, te digo, hacer un buen partido, intentar aprovechar sus debilidades y contener sus fortalezas. ¿Y Gerardo, el torneo anterior lo cierran en un nivel muy superior al que están mostrando en este inicio del torneo? Bueno, es el inicio del torneo ahora y traes una pretemporada encima, la verdad es que el torneo anterior ya era el final, lo estoy viendo como un torneo largo, ya era lo último y es cuando el jugador está más embalado, tiene más ritmo. Yo confío que con el paso de los partidos el equipo se va a ir encontrando mejor y se va a ir demostrando ese nivel con el que acabó jugando. ¿Qué tendrá Chivas Gerardo que durante todos estos años no se le ha dado por sube el poder? No sé, juegan bien, es un equipo dinámico, es un equipo que tiene individualidades importantes que te pueden definir un partido. Bueno, siempre ha sido un partido cerrado, ¿no? O por un gol o nos ganan o son empates, entonces, ahí hay que tener la tranquilidad de que vamos a hacer un buen partido y te vamos a ganar. Gerardo, ¿qué se ha hablado para olvidarse del problema del arbitraje y salir a la cancha ya empezando en la 2? Bueno, ¿qué tenemos que hacer simplemente en nuestro partido? Lo comenté al inicio de la conferencia, si haces bien las cosas estás más cerca de que esos factores externos te perjudican, entonces, simplemente dedicarnos a jugar, buscar, hacer bien nuestro trabajo y pensar, ¿no? Que ellos van con la misma intención de hacer un trabajo ejemplar para que el partido sea bien guiado por ellos. Gerardo, cuando abordabas ese tema decías nos ha pasado de todo, así lo mencionaste, el arbitraje, yo incluía lo de la lluvia del otro día, en fin, cualquier cantidad de cosas. ¿Ha sido Cruz de Azul víctima de las circunstancias para no tener un paso regular? No, nos ha pasado todo, pero no creo que eso influya en los resultados, ¿no? Bueno, el de la lluvia al final salió en un gol que podríamos haber ganado, pero bueno, son cosas que ya pasaron, son cosas que no podemos vivir pensando en ellas, en el pasado, qué hubiera pasado si no hubiera existido esa situación, ya sucedieron, hay que enriquecernos de ellas, ver para adelante que no nos vuelvan a pasar, pues digo que hay que ser maduros para absorber eso y ser más fuertes. Gerardo, precisamente sobre ese tema de la madurez, Luis Amarazzo comentaba el pasado sábado que quizá el equipo en esos momentos en los que ocurre por ejemplo la expulsión o la lluvia, quizá se desconcentre, le falta un poquito de madurez precisamente para tratar de enfocarse en lo que deben hacer. ¿Tú consideras que falta esto, o sea que quizá se desconcentran cuando se desconcentran la importancia? Hay que saber manejar todos los tiempos del partido, yo creo que los partidos de 90 más lo que repongan hay que estar muy concentrado durante todos esos minutos para saber manejar como mejor te comen el partido, a lo mejor nos ha faltado un poco de ese manejo de partido que nos haría estar mejor posicionados en la tabla. ¿Listo? Oye Gerardo, una última pregunta que me permites. Sí. A tono de broma, si te vale. ¿A qué? A tono de broma, si te vale. ¿Aguantar el chaco aquí todavía en la selección? No sé. No sé, yo no sé cuándo darán la lista. Pero si lo apuntarías con tu cuate. Sí, es buen chau.